¿Saben cómo se dice espejo en chino? ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Hola! Porque amor a distancia, cuernos en abundancia, eso está comprobado. Amor de lejos es amor de pentonterejos. Por eso todos ustedes que dejan a sus viejas allá en su país, piensan que ella, ¿qué? Se va a quedar nomás con el teléfono haciendo FaceTime. No, amor, el Sancho va a llegar. Y que tú mandas a tu viejo al norte, piensas que se va a quedar nomás con Manuela. ¡Hola! No, se va a encontrar a Claudia. No le apretes tanto, porque entonces... ¿No? No. Lo que necesito así aprender es esto de hacer el hueco. Sí. O sea... ¿A qué va la vaca al baño? ¿Qué hace una vaca en el baño? Bueno... Pues va a cagar. ¿Les gustó esa? Bienvenidos al baño. La Biblia dice, no está bien que el hombre esté solo. La soledad es el infierno. El cielo es una comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una familia. Es el cielo. Para tener a Dios, vivir en el cielo, ocupas estar en compañía. No hay que vivir con rencores. No hay que vivir con odio ni resentimientos. El odio, el resentimiento, el rencor, es el veneno que tú preparas para tus enemigos que tú mismo te lo estás tragando. Ojo por ojo hará a todo el mundo ciego. Diente por diente hará a todo el mundo molacho, chimuelo. No hagan eso ustedes. Compartan lo que tienen. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y no vivan con rencores ni resentimientos ni el odio. Tenemos que vivir perdonando. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.